Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video a mi canal chicos Disculpen por no subir videos ayer Realmente tenía una muela inflamada Y ni siquiera podía hablar Es que los que se le han enfermado muelen la boca Oye es increíble Y muy incómodo, muy incómodo y no podía grabar Y casi la cago ¿Cómo que casi la cago? Pues iba a usar a Samael con el turno extra Contra un Faraday O sea, que madre mía Es que casi la cago ¿Y qué puedo hacer por aquí? Y pues tengo mi Shiron Me imagino que mi Shiron es más rápida que... Pues sí, de cojones Tiene que ser más rápida Y va a ser un combate muy interesante ¿Cómo interesante? Pues No te voy a mentir, tampoco será Dike Dike Super Wow Esto será dos ataques y hasta ahí GG UL Play Así de simple Y lo primero que yo haré será esto Bueno ¿Tienes degeneración de vida o no? ¿Aumento? Ah no Esto es una mierda Mira Y se le quita toda la energía Ahí está Perfecto Perfecto ¿Qué hago por aquí? Pues Ahí está Combate Talaz ha ganado Muchos se le complican Muchos no sé O sea Realmente me lo estoy pasando muy fácil últimamente Y ahí está mi madre haciendo bulla como para salir en el video Pero bueno No pasa nada Seguimos aquí Y es que no puedo hablar duro porque estoy en la sala y van a decir Y esto es loco O sea el de la tercera Y no quiero eso Y no quiero eso Realmente no quiero eso Madre mía Chicos ahora sí Volví oye Es que estaba súper O sea Era bastante complicado grabar ahí adelante Porque ahí estaba mi madre Ahí estaba mi hermano Estaba grabando adelante de todo el mundo Y es que Madre mía Es que da vergüenza La verdad que sí Está con la familia de uno Y nada Cambio a Chiron por Samael ¿Y qué va a pasar aquí? Pues Le voy a dar una violada increíble Porque mi War Attack O sea Lo tengo que hacer así Porque mi War Attack No tiene energía Se quedó sin energía Y este ataque como le da 100% de energía Precision Potenciador Y turno extra Se lo doy Y GG Entonces Ese Undertaker quiere pasarse de listo Y lo mato Ok Combate ganado Bastante facilillo Samael Chiron No diré que es Muy buena combinación Pero Bueno Tengo dos monstruos Con velocidad individual Y eso me ayuda bastante 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 Madre mía Ahora sí Ahora sí La lié La lié Chicos Realmente estoy flipando Porque Me estoy pasando de más mora Súper fácil de momento O sea Es que es increíble Le doy turno extra War Attack Y ahí Ya a tomar por culo Ya no No hay más nada que hacer Es que aquí me dan Cinco Elementium Miren como me pasó la mazmorra Nemesis A ver Lo único que tengo que tenerle miedo A uno que tenga Anticipación Porque se me anticipa Contra Contra mi Samael Y a tomar por culo Porque la mayoría de Faraday Tienen 3 de fuerza Y ya saben Es increíble No le tengo miedo De que a un Faraday Pero ya si tiene 3 de fuerza Por lo menos A uno de los 3 Se me mata Así de simple Le doy turno extra War Attack Y pam pum 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 Otro combate ganado Madre mía Y es que se va a volver Súper repetitivo Es que estoy pensando Hasta hacer un corte Pero bueno Tampoco Vamos A ver En este video Abriré El cofre De Relique Diamante En este video Abriré Un cofre Nemesis En este video Me pasa la mazmorra Que mas quieres chaval Es que aqui tenemos Todo Tenemos todo Bueno Menos mal Menos mal Que soy mas rapido Casi tengo mello Casi tengo mello A ver Creen que con un grupal Los mato Porque No creo Hostia cabron Hostia A ver Tampoco voy a ser tonto Osea Tampoco voy a ser tonto Ahi Voy a matar A Chiron y a Loon Porque Aguarta que lo mato ya con esto Y otro combate ganado Esta bastante facil Bueno Bueno No voy a hablar mucho tampoco A mi no me interesan Esas Esas runitas Esas runitas Es de que giras ruletas Eso es para parguelitas Yo no Yo haré Bueno Bueno Vamos a ver El dios Voltaic Creen que me va a variar Pues Yo creo que no Yo creo que no Porque con un grupal Muerto Bueno Skull Rivera Va a sobrevivir Por muchísimo Chaval Madre mía Tiene bastante vida Tiene 3 de vida Pues 2 de vida Y tiene 138 mil Hostia Tiene bastante vida Estoy sorprendido Pero Warzak Puede resolver todo Muerto Muerto Muertísimo Chaval Me está gustando mucho El equipo de Samael Bastante Y todavía me falta Subirlo al 130 Pero bueno Eso será para la próxima Masmurra El combate que se complica De puta madre Es el de Warzak O sea Perdón El de Si Warzak El Gortak Cabrón El Warmaster De tierra Y ese combate Se complica Como la puta madre Ese combate Es bastante complicado Bueno Seguro Gort Se va a pasar De listo Pero Muerto Así que A este Yo te hago Este por aquí Pues Aquí yo te hago Esto por aquí Y estás Muerto Literal Bueno Vamos a ver Vamos a ver Quieres poner las cosas Interesantes Chavales Así que El aliado Pero Bueno Pero puede resucitar O no Bueno O sea Puedo elegirlo No sé Porque a Samael Lo nerfaron muchísimo Para Masmurra Nemesis Porque Revivía 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 Es que usaban Tres Samael Uno con velocidad Individual Uno con un grupal O sea Y un atacante No te voy a mentir Entonces Cuando El de velocidad Individual Revivía Le pasaba el turno Al otro Y se lo matan Que el otro revive Y era un tocahuevos Increíble Este combate va a ser No este combate No Sino el otro El que salió El Timerion Que esto Me voy a cagar en todo Si le sale El especial a Timerion Porque Haciendo todo esto Quedando muy bonito El video Yo diciendo Uy Que fácil Que esto y que el otro Y que venga PUM Con un especial Es que me revienta Es que me revienta Tengo muchísimo No Timerion Perdón A Tankerion Porque Tankerion Tiene un especial De muerte instantánea Y eso Me jodería mucho A cualquiera De los tres Me lo jodería mucho ¿Por qué llevo A Nadiel? Pues Porque Nadiel Como lo había dicho Es mi némesis favorito Así de simple Así como llevo a Nadiel Podía llevarme a Loon Y hubiera sido lo mismo Pero Pero bueno Yo quería a Nadiel ¿Por qué? Porque mola más Porque mola más A ver Otra vez aquí Siempre lo mismo Y MUERTO Pues bueno Tampoco se me complicó mucho Madre mía Es que Es que estoy reventando Es que no me lo creo No me lo creo chavales Madre mía A ver Yo creo que ya no tengo Ataques Si no me equivoco Y el video está quedando De puta madre De puta De siete minutos lleva Madre mía Una mazmorra némesis Va a durar como veintitré Más o menos Como veintitré Veinticuatro Voy a tratar de hacerlo Lo más corto posible Y nada chicos A lo que va cargando Los ataques Y eso Y que lo otro Compramos Un cofre némesis Y Ernesto ¿Cuál vas a comprar? Pues Puedo comprar el número uno A ver ¿Qué tiene el número uno? Del número uno Solamente me interesa Una sola cosa Y es Faraday De Dean Sharer El único El único que Que me gusta El único que me interesa El Faraday De Dean Sharer Aquí A ver Es que está súper lento El internet Miren Me llega un solo Dos puntitos Es que Estoy flipando No quiero este cofre Porque ya tengo A esa madera del 130 Y no me renta A ver Es que es súper complicado Aquí hay mucha cosa mala Aquí Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Porque no me acuerdo Yo me acuerdo Que el único bueno Era Lucifer de Hot Freezer Que me salió Pero bueno Me la voy a jugar ¿Cómo Ernesto? ¿Cómo? Si aquí me sale Chiron de Rubí No pasa nada Porque la tengo subiendo Como sea El único malo Que me puede salir Es War Tank De Morton Splinter Es el único malo Y vamos a abrir El cofre Nemesis Madre mía A ver Estoy sufriendo Y ¡Sí! ¡Uf! Cabrón Mierda Me cago en todo Es que lo digo Quería a Faraday De Dean Chang Es ¡Uf! ¡Uf! ¡Puta madre! ¡Qué suerte tengo! ¡Qué suerte! Es que me cago en todo Es que me encanta Es que me encanta Chicos A ver ¡Uf! Estoy feliz Estoy súper motivado Chavales Estoy súper motivado Me salió Faraday De Dean Chang Que no es el mejor Nemesis Pues no No es el mejor Nemesis Ni de coña Pero ¡Hostia! Me salió Faraday De Dean Chang Lo que yo quería ¡Hostia! Es que No me la van a creer Digo Quiero a Lucifer De Hot Freezer Me sale Quiero a Faraday De Dean Chang ¡Pum! Me sale Es que Me voy a comprar Un billete de lotería Es que Este combate Es que Me van a dar O sea Me dieron un regalo bueno Porque saben Que en este combate Me voy a complicar Un cojón ¿Por qué Ernesto? Pues Primeramente Aquí Activas recuperaciones Aquí noquean Aquí hacen de todo Es que aquí No te hacen un hijo Porque quizás eres hombre Y no quedas preñado Pero bueno Vamos a ver Le pongo el ataque Cero cooldown Porque Es que Se va a poner Súper feo Esto Aquí Súper feo Uff A ver Chavales Aquí Le voy a quitar este El de rompe escudo Pero esto Esto no me hace Ni un pelín de gracia Ni un pelín de gracia Pues ahí pongo Mi chirón de rubio A ver A ver como va Es que Va a ser Súper complicado Aquí yo creo Que va a morir uno Sí Por lo menos Aquí va a morir uno Porque Va a estar Súper complicado Y tienen Uff Está Está muy chungo O sea Está muy chungo Está muy chungo Y todo controlado Todo controlado Todo controlado Uff 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 Y feliz Navidad Chavales Ataco Por mi ataque De cero Cooldown A ver Cinco mil Cinco mil Setecientos Eh Ok A quien le hago un hijo Quien quiere que lo viole A ti Que pues te vio lo chaval Hostia Hostia Puta Puta madre Puta madre Puta madre Uff 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 A ver 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 Cálmate Cálmate No hagas el gilipolle No hagas el gilipolle Gracias Uff Hostia Es que Es que ya tenía los huevos En la garganta Tenía los huevos en las gargantas Bien Uff Nadiel Cúrate Nadiel Nadiel Cúrate Nadiel Cúrate Nadiel Cúrate Nadiel Cúrate Nadiel Nadiel Cúrate Espérate 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 Uff Muerto Me cago en todo Hostia Este combate siempre es chungo O sea Es que Yo puedo decir Bueno Tengo 3 al 130 Da lo mismo Pero No Este combate siempre se complica Chicos Ahora si chicos Haré un corte Y ya vuelvo Ahora si chicos Volví Y a terminar Lo que empecé A ver Nadiel estaba a puntito De mate Siempre A puntito de morir Pero no pasa nada Con este combate Voy a recuperarle vida A ver Claro Si quiere combatir Porque parece que mi internet Está en la mierda Madre mía Bueno Bueno ok Ok Y va a ser un corte Pero está bien Mucho mejor Mucho mejor A ver Por aquí Por aquí le pongo Esto Por lo menos Le quito energía Para que no Se ponga un poquito Inteligente Se podría decir Hago esto Por aquí Ya Me cago en todo Se me había olvidado Que le dejé el ataque De 0 de cooldown Pero bueno Está bien No pasa nada Tampoco Lo único que yo voy a hacer Es esto Para Para que no se pase Listo No haces nada Eh Le hago esto Ok Está pintando muy bien Me recupero un poquito De vida Pues No puede hacer nada Tú tampoco Pues combate Bastante facilito Uno de los finales Y quien lo diría Realmente Y quien lo diría Vamos a ver Yo creo que si Que era un corte Porque Bueno No voy a hacer corte Creo que Esto será un poquito Rapidillo Me pondré A Samael Y está haciendo Muy buen equipo Realmente Este equipo Muy muy buen equipo A ver Que hago por aquí Que hago por aquí Que hago por aquí Que hago por aquí Voy a hacer esto La vieja confiable Hostia Este combate Va a estar Super chulo Lo digo de ahora Se me olvidó Cambiarle la habilidad De nuevo Hostia Esto está Super tenso Super tenso A ver Mujer lotron Muérete por favor Te lotron Muerto Cabrón Bien Que bien Que bien Me activó recuperaciones Bueno Tiene combustión también O sea que Solamente cargar Cargar No pasa nada Este chaval No me va a hacer mucho daño A ver Lo único que puede hacer Es activar recuperaciones Y ya está A punto de mate Madre mía Combate bastante fácil Si no me equivoco Viene ahora Bueno El de Caín ¿Verdad? No Todavía Madre mía El de Lady Solaris El que mucho le da Pesadillas Pesadillas Chicos Tengo demasiado contenido Es que tengo que darle Contenido a Makoto Y a Mikbo Porque no tienen contenido Últimamente Madre mía Tengo demasiado contenido Vamos a ver Vamos a ver No me voy a pasar de listo tampoco A mi Wartak A mi Wartak Le voy a poner el grupal Porque no soy tonto tampoco O sea Ya esto es Y es otro nivel Maribel Madre mía Esto ya es otro nivel Vamos a ver Soy más rápido que el de Solari Me gusta mucho ¿Cuánto vida tiene? 78 Bueno Vamos a ver chicos ¿Tú te opinas de este combate? Yo opino que va a ser bastante fácil realmente No puedo decir Que va a ser súper complicado No, no, no Considero que va a ser bastante fácil Hostia Espérate Ok, ok, ok Casi la lío Casi la lío Casi hago el otro combate Pero bueno Este también hubiera rompido el escudo O sea que No pasa nada Pero yo confío más en eliminación De efecto positivo Uy Que me quiere golpear La niña esta Cabrón A ver ¿Cuál quita menos energía? Bueno El Huascarán No pasa nada A ver Esto por aquí Entonces me voy a recuperar A mi Nadiel Que le falta un poquito de vida Así que recargo aquí Recargo aquí Y muerto Vamos a ver chicos Contra Caín Y después contra Barbael Que es lo interesante Barbael La vez pasada Me mató Digo mi Barbael Barbael me mató A mi equipo principal A mi Loon A mi Nadiel Y a mi Hirom ¿Pero qué pasa? Esta vez será diferente O por lo menos Bueno Chicos Voy a cambiar de equipo Porque No me las quiero jugar Lamentablemente Me encanta Kettico el otro Pero Hostia Es que hoy va a desayunar Mi Nadiel va a desayunar Como Oye Madre mía Es que van a flipar A ver ¿Qué hay por aquí? Bueno Pósima es regreso Pósima es grande O sea Es que me encanta El muleto de viuda Me encanta Porque Mi Nadiel Desayuna Pósima Mi Nadiel Desayuna Pósima Ya verán Hago esto por aquí Digo que no Nada interesante Y PAM Viene el Nadiel Y le pone la curación inversa En la cara ¿Qué? No le entró la curación inversa A esta Me cago en todo Me cago Que mala suerte Que mala suerte Coño Carajo Dios De que increíble A ver Con esto hago PUM Y muertísimo Vamos a ver El combate Está bastante fácil Así Te lo explico Chaval Y Nada Contra Barbael Del tirón El El equipo Que más me ha dado Por culo Actualmente Con estas dos Mazmora Nemesis Jugadas No les voy a mentir Ha sido El de Gorta Ese casi siempre Me quiere matar A Nadiel Pero Nadiel Sobrevive Por un poquitito De vida Es increíble Ahora si El combate Que todo El mundo Ha esperado Deja ver Tengo curiosidad Deja ver Tengo curiosidad No se Tu dime Uff Uff Es que ni de coña Es que tiene Literalmente 10.700 Pero que Que está flipado Está flipado Pues nada Voy a tener Que usar La vieja Confiable Donde está Milun Milun Lulun Lulun Aquí está Que fecha Eres Mamachota Y nada También voy a tener Que cativar El templo De runas Porque Al parecer No me da Que lamentable Chicos Tengo que Activar El templo De runas Pero nada Todo que sea Por una Reliquia Diamante Claro Si quiere Entrar Porque yo Me cago En todo A ver Chicos Ya tive El templo De runas Soy un poquito Más rápido Que barba El Bueno Un poquito 27 de velocidad No Un poquito Más Pero bueno Lo decisivo Realmente Creo que Me va a volver A matar Mi equipo O sea Me va a volver A matar A mi equipo O sea Este combate Es bastante Chingo Porque con mi Gortac Perdón Mi Warzac Bueno Bien Ok 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 No va a volver A pasar Lo de la vez Me cago En todo Que no va a volver A pasar Y es lo primero Que hago Hostia A ver Que tengo Por aquí Bóculo Sacrificio Necesito Activar Las recuperaciones Porque Es que esta vez Me la voy a pasar Con este equipo Es que por mis juegos Es que no me va a matar No me va a matar Por favor Por favor Ayúdame Ay cabrón No 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 A ver Barbael Tiene que estar controlado Hostia Me cago en todo Barbael No 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 me la lía Barbael No me la lía Barbael Hostia Talos va a atacar Nadie va a atacar Me cago Oye Esto Es un lío De cojones Es que Es un lío De cojones Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que no puedo perder No puedo perder No puedo perder No puedo perder A ver Que tu tienes por aquí Para sacar De trampa Cuando recibe El portador Bueno No lo voy a atacar Bien Eso era lo que quería La rata Que yo la ataque Madre mía Que ratón Y me lo acabo De pasar Con el equipo Que me mató La vez pasada O sea Solamente era un poquito Estrategia Y estaba fríamente Calculado todo O sea Jugué como un crack Como un crack Y ahora si chicos Que me saldrá En la reliquia De diamante A ver Tengo mucha curiosidad Mucha curiosidad A ver Segunda Masmora Nemesis Pasada O sea Vamos a ver Vamos a ver Primero abrimos esto Ok Y ahora vamos Con lo tocho Que quiero que me toque Pues A ver A ver Amuleto De Sherzard Donde estas Bueno Amuleto de Sherzard Estuviera bastante bien Amuleto de Sherzard Amuleto de Sherzard La trampa de Rubí La trampa de Mantis La esencia de Chiron El escudo de Wanshou O sea El báculo de Pulsit O Que hay tantas reliquias buenas Y vamos a ver Que me toca chicos Ya llegamos al final del video Cuando me unito dura Y lo hicimos bastante rapidito chicos Después que abrimos este cofre Sin más preámbulos Me despido Y nada Vamos a ver Una Dos Y tres A ver Algo bueno por favor Algo bueno Algo bueno Algo bueno Algo bueno Tengo ya Y no es que tenga mucha Y pero la tengo Mi suerte Pues nada chicos Espero que este video Se apoya con una manita arriba Que siempre Siempre se le agradece Y nos vemos En la próxima Chavales Chavales Chavales